Gracias por su fiel sintonía. Estamos en el segmento asesoría de imagen con Sufeira Herrera que nos acompaña vía Sky con un tema muy bonito para todas las damas. Nos estamos refiriendo al problema con la talla incorrecta del brasier. Yo les preguntaba al inicio que si les ha pasado que cuando compran un brasier a lo mejor les queda o muy grande o muy pequeño, no se sienten cómodos con él, pero hoy tendremos muchos consejos de parte de Sobeida Herrera que le quiero dar la cordial bienvenida a Sobeida. Gracias por acompañarnos en Compartiendo con Vos. Como siempre, lo haces con mucho cariño. Claro que sí. Muchísimas gracias, Martín. Es un placer estar acá compartiéndoles temas interesantes y de hecho te quiero comentar que este tema me lo estuvieron pidiendo muchísimas seguidoras, entonces quise compartirlo con ustedes. Es un especial que quiero estarles compartiendo en varios segmentos sobre el tema de la ropa interior en general. Hoy voy a estar hablando del uso incorrecto que le estamos dando al sostén. Cuáles son los problemas que acarrea el tema de no utilizar correctamente la talla de nuestro sostén o de nuestro brasier o de nuestro sujetador, como lo conozcan. Entonces hoy voy a estarles planteando esto, pero a lo largo del mes de octubre vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la ropa interior. Sobeida es un buen tema. Me gustó muchísimo cuando igual estábamos coordinando que abordaríamos en Compartiendo con Vos. ¿Sabes por qué? Porque a veces no le damos importancia al sostén y nos sentimos incómodas cuando sentimos que a lo mejor no nos queda bien o puede ser que a veces causan malestar, ¿no? Dependiendo, como vos mencionabas, también la talla del brasier. Y qué bueno que seas vos la que nos dé esas recomendaciones que necesitamos las mujeres. Sí, claro. Mira, te voy a comentar. Hay un estudio que nos dice que más del 80% de la población mundial femenina está utilizando la talla incorrecta de brasier. Esto pasa por muchísimas razones. Yo te puedo mencionar tres que son clarísimas para que ustedes también, las chicas que nos están viendo, vayan identificándolas. El primer punto a tomar en cuenta cuando escogemos una talla incorrecta de brasier es el desconocimiento sobre cuáles son los puntos que voy a tomar en cuenta al momento de yo probarme o de yo elegir una talla de brasier. En cuanto a la medida del brasier, todas las chicas, todas las mujeres, sabemos que en la talla tiene unos números y una letra. Los números es la talla realmente de nuestro contorno de pecho y la letra va a ser la copa. Entonces, esto no lo conocemos. ¿Por qué? Porque hay ciertos estándares de cuál es la talla correcta de brasier, cuál es la talla perfecta de brasier, pero esos son cánones de belleza que venimos acarreando desde hace muchísimo tiempo atrás y que debemos de romper ya con esos paradigmas. Entonces, ese es el primero, el desconocimiento. Segundo, que también desconocemos y no hemos reconocido nuestro cuerpo como tal, cómo somos, cuál es nuestra contextura. Por ejemplo, Margin utiliza o debería utilizar una talla X de brasier que es muy distinta a la mía, por ejemplo, porque tenemos con textura distinta. Margin es más delgada, es más alta, yo soy un poquito más gruesecita y soy más pequeñita. Entonces, somos mujeres las dos, pero no necesariamente vamos a estar utilizando la misma talla de brasier. Hay una talla que decimos que es la perfecta, como por ejemplo la talla de ropa, que es la talla 0, que es la mujer perfecta. En este caso es la talla 36B. Esa es la que nos dicen que es la talla perfecta. Una mujer que utiliza 36B tiene los pechos increíbles, pero eso no es nada cierto, ¿verdad? Son cosas que nos venimos nosotros autoimponiendo y que entonces todas queremos ser 36B. Pero, ¿qué pasa? Vamos a tener muchísimos problemas en el futuro. Problemas que pueden ser de apariencia física, es decir, cómo nos va a hacer lucir la ropa, el brasier, y también problemas físicos y de salud que se van acarreando a medida que el tiempo va pasando y nosotros estamos utilizando tallas incorrectas. Romina, estoy fascinada con el tema, disculpame, estoy fascinada con el tema y hay muchas preguntas que a lo mejor pueden tener nuestra audiencia, las bellas damas que ven compartiendo con vos, porque suele suceder que algunas tienen bastantes gustos, otras tenemos poco. Entonces, a la hora de comprar o seleccionar un brasier es como medio complicado porque uno no se siente a gusto, a veces siente que a lo mejor más bien se le ve poco. Entonces, sí creo que me gustaría que podamos hablar sobre esto en el siguiente bloque porque ya no tenemos que ir a una pausa comercial y realmente te felicito por este tema que me gusta muchísimo y sé que también a nuestra audiencia le gusta. Ya hablamos con mucho más acá en Compartiendo con Vos. Gracias por su fiel sintonía. Estamos conversando con Sobeida Herrera, asesora de imagen personal. Estamos vía Sky hablando sobre problemas con el uso incorrecto de brasier, Sobeida. Un buen tema y te preguntaba antes de la pausa comercial, vos mencionabas más bien algunos tips a tomar en cuenta a la hora de comprarlo. Cuando vos compras un brasier, por ejemplo, ¿qué es lo que buscas en el brasier? ¿Sentirte cómoda? A veces también tiene que ver muchísimo con el atuendo que vayamos a utilizar. Importantísimo lo que mencionas, Margin, porque sí, realmente no tomamos en cuenta la ropa interior cuando nosotros nos vamos a vestir. Hablando de la apariencia física, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a lucir una blusa o un vestido que es más bien entallado a nuestro cuerpo, si nosotros no utilizamos un brasier que sea de nuestra talla, se van a marcar ciertas cosas que puede ser que no las tengamos, pero que hacemos que resalten porque puede ser que estamos utilizando un brasier más bien pequeño, con una copa que no es la adecuada porque muchas veces no tomamos en cuenta eso, ¿verdad? La copa, la talla, el material con que está hecho el brasier también. Por ejemplo, si andamos blusas que son de seda, que podemos nosotros marcar el brasier, es preferible que nosotros utilicemos uno que sea más bien liso para que no se esté marcando nuestra ropa interior. Además de que se van a marcar los rollitos, por ejemplo, en la espalda, si estamos utilizando un brasier muy pequeño, van a haber ciertos problemas de salud que pueden ser cutáneos como la irritación de la piel y también nos van a provocar mala postura. ¿Por qué mala postura? Porque como yo voy a estar incómoda porque es un brasier que me está apretando demasiado, entonces yo voy a estar súper, súper incómoda, no voy a estar totalmente contenta con lo que yo estoy llevando y entonces se va a notar. Puede ser que yo me esté moviendo demasiado, puede ser que yo esté encorvada para evitar que ese brasier me apriete demasiado y también hay problemas de circulación porque estamos evitando que nuestra sangre circule adecuadamente porque hay una opresión en ese punto y entonces tenemos ese problema de salud. Pero lo otro que quiero mencionar, aprovechar lo que estás hablando, la circulación, Sobeita, es que cuando nos queda muy socado también a veces en la espalda se nos hace como un moñito, le decimos, o se levanta un poquito la piel y no nos gusta cómo se ven las blusas cuando son blusas que nos quedan pegadas al cuerpo. Correcto, ahí es cuando se marcan los rollitos y es lo que te digo, vos que sos delgada, Margie, por ejemplo, que no tenés nada ahí, que se diga que vayas a tener rollitos normalmente, pero si vos estás presionando demasiado tu piel, evidentemente que se va a marcar algo, además que nos van a provocar estrías porque con ese roce constante y demasiado brusco a nuestra piel, nuestra piel es delicada y más la piel de la espalda y la que rodea nuestros bustos. Entonces, por eso es que es importante que cuidemos también el material con el que nosotros, el material de nuestros brasieres, que sean algodón, que no sean aquellas telas que vayan a causar irritación o algunas alergias, por eso también es importante conocer el material para eso. En este momento que nosotros estamos en el mes de la lucha y la concientización sobre el cáncer de mama, también hay estudios que nos indican que al nosotros estar utilizando brasieres que no es de nuestra talla, hablando meramente de los brasieres que son muy pequeños, que van oprimiendo nuestros bustos, se van creando ciertos nódulos o ciertos quistes que pueden o no ser malignos, pero que sí los vamos provocando por situaciones externas que podríamos nosotros evitarlas en algún momento. No, Venda, sin duda un buen tema, me gustó muchísimo, ya el tiempo se nos agota, pero el próximo martes me gustaría que sigamos hablando, mencionabas al inicio sobre la ropa interior, que es tan importante la comodidad y la salud. Gracias realmente por acompañarnos y por formar parte de Compartiendo con vos, apreciamos muchísimo tu tiempo y cariño. Claro que sí, siempre a la orden. Gracias Sobeida Herrera, asesora de imagen personal, si usted igual quiere preguntarle a Sobeida, la puede buscar en sus redes sociales como Sobeida Herrera. De esta forma hacemos una pausa comercial y regresamos con lo último acá en Compartiendo con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!